Hola, soy Alejandro Marín de Portista Alto Rendimiento y perteneciente a la Federación Colombiana de Atletismo. Hoy los quiero invitar desde Tocancipada a la carrera Miguel Ibarra, que se realizará el 8 de diciembre, donde también estaré participando y los invito, ya que es una competencia que esta administración vuelve a retomar, una competencia a la que años anteriores también venía y que ahora siendo Selección Colombia estoy contento de volver a participar. Entonces los invito, será con un gran recorrido, buena premiación. Quiero enviarles un saludo al profesor Tomar Gómez, al profe Camilo Pinilla e invitar a todos los jóvenes que pertenecen a las escuelas, a todos los adultos y demás personas a que pues esto es algo complicado, es un mundo difícil, pero que con disciplina, constancia y saber de quién guiarse, podrán cumplir sus metas y sueños. Bueno, el evento inicia el día miércoles a las 7 de la mañana. Recomendamos estar con anticipación, ya que debemos hacer entrega del número, la recepción del dinero para poder formalizar el proceso de inscripción. Por otra parte, queremos resaltar dos temas importantes de este evento deportivo. La primera es que tendremos única y exclusivamente en cuenta la base de datos del CISBEN para los deportistas de Tocancipá. Es decir, que las personas que no se encuentren dentro de esta base de datos no podrán participar como deportistas tocancipeños y deberán cancelar el valor total de la inscripción. Lo segundo es que no está permitida la participación de deportistas internacionales o extranjeros, según información que nos brindan la Federación Colombiana de Atletismo. Recomendar que debemos respetar todos los protocolos de bioseguridad, debemos permanecer siempre con el tapabocas. El Instituto dispondrá de asqueros de alcohol para el tema de la desinfección. Es importante que los acompañantes también porten su tapabocas, su gel antibacterial. Durante la ejecución de la carrera, pues los participantes podrán elegir si participarán o correrán con el tapabocas o no. Otra de las recomendaciones y tal vez una de las más importantes es que todos los deportistas que vayan a participar de este importante evento y que sean mayores de edad deben presentar su certificado o su carnet de vacunación COVID.